bienvenido a este zoom con el cual voy a compartirte un lingototote de oro para empezar que me cayó gracias a una película muy chistosa que te voy a poner ahorita el título para que la busques en netflix déjame encontrar muchas más hormigas entre las piernas así se llama la película muchas más hormigas entre las piernas aquí está el el póster de la película y aunque es de risa me cayeron muchos pero muchos lingotes de oro gracias a esta película ahora sí que el espíritu santo trae consigo lingotes de oro hasta en películas de jóvenes esta película trata de chavos de prepa que todavía no tienen relaciones sexuales son vírgenes y platican con sus genitales así como lo oyes en el hombre platica el hombre con su pene y en el caso de una mujer platica con su vulva y y dentro de la de la temática está el hecho de que tanto la mujer como el hombre que escuchan a sus genitales tienen graves problemas para relacionarse con los demás porque constantemente se oyen a su miembro a su genital y y al final de la película te voy a hacer spoiler se dan cuenta de que lo único que tenían que hacer es estar conscientes y como dice aquí dejar que hablen en una parte de la película dicen esta frase la gente dice rumores deja que hablen y en ese deja que hablen es cuando me cayó el super lingote de oro y dije voy a voy a ascender con esa frase voy a voy a practicar mi 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 meditación con esa frase si vienen pensamientos deja que hablen ese ese deja que hablen me ubicó bien bonito porque gracias a esa frase de la gente dice rumores deja que hablen hace cuenta que que me dio muchísima claridad para ahora que haciendo permito que esas pensamientos hablen pero no caigo en la trampa como en la película de estos pubertos de estar hablando con los pensamientos ellos no hablaban con los pensamientos más bien si hablaban con los pensamientos pero más bien de sus genitales entonces si si definitivamente esta película entre broma y broma la verdad se asoma y me dio muchísima claridad sobre lo importante que es empezar a ser el testigo de esas voces en lugar del que se engancha y le sigue la corriente una de las cosas que aprendí gracias a una analogía que me pasó un día un gran maestro es pensar que los pensamientos son un jugador de tenis y tú vas a jugar con él o con ella depende como lo quieras ver pero tú decides si contestas el saque el ego la mente condicionada saca el servicio y tú decides soltar la raqueta y no jugar su juego en otras palabras decido simplemente ignorar las voces de mi cabeza deja que hablen entonces cuando quieres realmente deshacerte de la ilusión tienes que dejar de jugar con las voces de la cabeza y bueno pues ahora sí que esta película me ubicó bien bonito porque a veces no estamos platicando con los genitales pero estamos platicando con el de la mente de la culpa con el de la mente de la preocupación con el de la mente del dinero con la mente del papá con la mente del hijo con la mente de la hermana entonces todas esas voces son justamente los jugadores de tenis que quieren jugar tenis contigo y tú y solo tú decides jugar o no y entonces esta frase me encantó pero ahora sí el tema de hoy fíjate que interesante el tema de hoy va a ser en relación a si se ve en la pantalla Mónica una cosa que dice chat GTP bien gracias hoy voy a hablarles sobre un tema que me encanta que es la meditación me pidieron los maestros y shayas que diera una plática hablando de las similitudes y diferencias de la ascensión de los y shayas con otras técnicas de meditación entonces me metí a esta página que te recomiendo ahora sí que consultar porque es el google pero con vitaminas google con vitaminas ¿por qué digo google con vitaminas? porque esta página es de realidad perdón de inteligencia artificial y es una cosa maravillosa que ya descubrí que sí es maravillosa porque hice mi tarea gracias a esta página y esta página lo que hace es buscar en internet la respuesta a tu pregunta y como dice la frase la calidad de vida es directamente proporcional a la calidad de preguntas que hagas pues aquí es lo mismo si haces buenas preguntas la inteligencia artificial de chat GTP te va a dar respuestas muy 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 sabias incluso puedes hacer que la respuesta sea más romántica por ejemplo puedes consultar este quien fue Gabriel García Márquez y te aparece la respuesta y luego le pones hazlo más romántico y te explica lo mismo pero de una forma romántico o hazlo para niños y te platica lo mismo para niños con lenguaje de niños es una herramientaza es una herramienta que está ahora sí que revolucionando al mundo y te recomiendo usarla entonces para qué usé el chat GPT pues para mi tarea mi tarea es ver cuáles son las técnicas de meditación más famosas que se practican a nivel mundial y pues gracias al chat GPT descubrí que por ejemplo una de esas siete meditaciones más famosas es la meditación Vipassana y como dice aquí la meditación Vipassana es una forma de meditación budista que se originó en la antigua India Vipassana significa ver las cosas tal como son en el idioma Pali o Pali no sé cómo se diga que es el idioma en el que se conservan las enseñanzas del Buda la técnica de meditación Vipassana se centra en el desarrollo de la conciencia plena y la atención enfocada en la experiencia presente a través de la práctica de la meditación se busca desarrollar una comprensión profunda de la naturaleza de la realidad y liberarse del sufrimiento en la meditación Vipassana se observan los procesos mentales y físicos que surgen en el cuerpo y la mente sin juzgarlos ni reaccionar ante ellos esto incluye observar las sensaciones físicas las emociones los pensamientos y las percepciones a medida que surgen y se desvanecen la práctica de la meditación Vipassana a menudo se realiza en un retiro de varios días donde los participantes se comprometen a seguir un código de silencio y a practicar la meditación durante muchas horas al día durante el retiro se reciben instrucciones y orientación de maestros experimentados en la técnica se cree que la meditación Vipassana puede conducir a un mayor autoconocimiento claridad mental reducción del estrés y una mayor capacidad para lidiar con los desafíos de la vida cotidiana muchos practicantes informan que la meditación Vipassana les ha ayudado a desarrollar una mayor compasión y una actitud más sabia hacia sí mismos y hacia los demás similitudes veo muchas similitudes por ejemplo aquí dice incluye observar las sensaciones físicas las emociones y los pensamientos y las percepciones yo pienso que aquí coincidimos mucho con los Isshayas es un ejercicio de observación de la mente de las emociones de las sensaciones del cuerpo y de lo que percibo con los cinco sentidos entonces se parece mucho lo que creo y digo creo porque no he practicado Vipassana pero por lo que he visto en un documental creo que lo que hacen en Vipassana es concentrarse o centrarse más bien en la respiración y eso es diferente a los Isshayas los Isshayas no nos concentramos en la respiración los Isshayas nos concentramos en pensamientos perfectos son cuatro actitudes de ascensión basados en emociones ascendentes de alabanza gratitud amor y compasión entonces lo que encuentro diferente del Vipassana con los Isshayas es donde pones tu atención en la Vipassana pones tu atención en la respiración y en observar los pensamientos y en los Isshayas en técnicas de ascensión y observar los pensamientos eso es lo que encuentro de diferencias continuamos meditación Kundalini alguno de ustedes alguna de ustedes ha hecho meditación Kundalini si no pueden contestar por el audio pónganla ahí en el chat no o si porque capaz están trabajando no ok gracias alguien de nada si o no hola Belinda voy estoy queriendo no no podía activar el micrófono no no puedo nunca he hecho la meditación Kundalini ok gracias y tú Mónica Mónica Viviana has hecho meditación Kundalini no la verdad ok yo lo practiqué una o dos veces hace un buen de años y tiene mucho que ver con la respiración pero es una respiración activa es una respiración de fuego que lo que hace es subir justamente la energía de la serpiente a través de los chakras desde el chakra raíz hasta arriba entonces es una hiperventilación muy 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 cañona o sea cuando respiras de esta manera hasta a veces te mareas porque es hiperventilación entonces en mi experiencia si me relajó pero se me hizo un poco o un mucho difícil porque la mera verdad respirar de esa manera se me hizo pues este no natural y la mera verdad si me si me hasta me marea el día que hice Kundalini Yoga o sea si me relajó al final pero si se respira demasiado rápido y eso provocó como que como que no me gustara en pocas palabras a mi no me gustó probablemente haya personas que digan que es lo máximo y se respeta pero a mi en lo personal se me hizo un poco agresiva la palabra bueno aquí vienen algunas cosas que encontré una imagen de Google que dice que ayuda a liberar estrés mejores funciones funciones cognitivas mayor alertidad en el cuerpo se incrementa la concentración se mejora se energetiza o se vuelve más fuerte el sistema nervioso y mindfulness que es conciencia plena o atención plena ahora la explicación que me dio Open GPT es la siguiente la meditación Kundalini es una práctica espiritual y de meditación que se origina en las antiguas tradiciones hindúes la palabra Kundalini se refiere a una energía primordial que se encuentra en la base de la columna vertebral y se considera la fuente de la conciencia espiritual el objetivo de la meditación Kundalini es despertar y elevar esta energía Kundalini a través de los chakras que son los centros de energía en el cuerpo se cree que este proceso de despertar y elevar la energía Kundalini puede llevar a una experiencia de expansión de la conciencia y a un mayor conocimiento de uno mismo la meditación Kundalini se realiza a través de variedades de variedades técnicas que pueden incluir posturas físicas asanas prácticas de respiración pranayama esa es la palabra pranayama es la respiración pranayama es la que digo que es como hiperventilación es una respiración muy rápida cantos de mantras y enfoques de visualización también puede implicar la repetición de mantras específicos asociados con los chakras es importante destacar que la meditación Kundalini es una práctica poderosa y potencialmente transformadora y se recomienda que se realice bajo la guía de un instructor experimental como puedes ver aquí tiene que ver con respiración nuevamente posturas físicas cosa que en los ishayas no nos piden ciertas posturas físicas tampoco nos piden poner la atención en la respiración tampoco cantamos mantras y enfoques de visualización podríamos decir que si tenemos en los ishayas hay ciertas técnicas que requieren enfoques de visualización pero no le llamamos visualización le llamamos puntos de enfoque simplemente entonces ahí se puede decir que hay similitud con relación a la meditación Kundalini vamos a continuar con la siguiente tipo de meditación meditación de los chakras muy famosas en youtube no sé si ustedes han hecho alguna meditación de los chakras por favor díganme si si la han hecho alguna vez yo sí cómo te fue Belinda el día que lo hiciste pues es interesante pero no me cómo te diré no me atrapó como para decir voy a seguir haciéndolo bien gracias gracias alguien más ha hecho meditación de los chakras si no hablan significa que no verdad ok entonces vamos a explicar lo que nos dijo el chat GPT que le estoy haciendo promoción a la inteligencia artificial que para mí es nueva pero capaz lleva varios años ya funcionando esa herramienta tipo google dijo el chat GPT meditación de los chakras la meditación de los chakras es una práctica que se basa en la creencia hindú de que hay siete centros de energía principales en el cuerpo conocidos como chakras estos chakras están ubicados a lo largo de la columna vertebral desde la base de la columna hasta la parte superior de la cabeza la meditación de los chakras se puede realizar de diferentes maneras pero generalmente implica la concentración en cada chakra individualmente visualizando su color correspondiente y permitiendo que la energía fluya libremente a través de él al hacerlo se busca equilibrar y armonizar cada chakra para promover un mayor bienestar físico emocional y espiritual si deseas explorar esta práctica con más detalle puedes buscar información adicional sobre meditación de los chakras guiada por un maestro o instructor experimentado yo también al igual que Belinda practiqué algunas veces esta meditación gracias a las meditaciones guiadas y las meditaciones guiadas pienso yo que es la forma de meditación más famosa gracias a youtube que la gente puede buscar ahí en youtube cualquier tipo de meditación y algunas veces he hecho meditaciones con chakras al igual que Belinda yo coincido contigo Belinda me gustó fue una experiencia hermosa pero no tan hermosa como la ascensión de los ishayas la plenitud que sentí cuando recibí las técnicas de la ascensión de los ishayas fue diferente la meditación de los chakras gracias a las meditaciones guiadas llegó tal vez a una experiencia de plenitud o de paz tal vez del 5 y con los ishayas llegué al 10 entonces sí definitivamente es más más completa pues podría decirlo así más completa la ascensión de los ishayas por el hecho de que pues yo me basé en una meditación guiada y la desventaja de tener las meditaciones guiadas en youtube es que no tienes un instructor que te esté resolviendo o clarificando tus dudas en cambio cuando te metes a estudiar con un maestro en presencial es totalmente diferente es otra cosa capaz capaz y si me metía a estudiar la meditación de los chakras con algún maestro presencial me hubiera enganchado pero nunca lo hice de forma presencial esta meditación conozco a un maestro Adyashanti se llama que yo sigo y me encanta Adyashanti es un gran gran maestro de meditación él estudió esta práctica y si se dan cuenta en la imagen uno de los ejercicios de la práctica de esta meditación Sazen consiste en quedarte viendo a un punto en la pared y nada más quedarte en postura como la que estás viendo con la columna vertebral lo más erguida posible y quedándote mirando a un punto y quedarte ahí varias horas dije órale esta práctica se me hace un poco incómoda aunque tengan los asientitos estos que se ven muy cómodos pero después de varias horas supongo que hacer algo hasta de tortura la diferencia con los Isayas es que los Isayas empezamos sentados pero si en algún momento te vence el sueño no estamos peleados con irnos a recostar entonces es una diferencia que desde ya te puedo decir que tenemos los Isayas con relación a la meditación Sazen que a continuación explico la meditación Sazen es una forma de meditación practicada en el budismo Zen Sazen significa sentarse en meditación en japonés a diferencia de otras formas de meditación que pueden centrarse en técnicas específicas visualizaciones o concentración en objetos Sazen se basa principalmente en la postura y la respiración la práctica de Sazen generalmente implica sentarse en una posición estable y cómoda ya sea en una almohada de meditación o un banco de meditación la columna vertebral se mantiene erguida con el mentón ligeramente hacia adentro y la mirada baja o cerrada las manos se colocan en el regazo generalmente en un mudra específico mudra significa una postura o posición de las manos durante la meditación Sazen se presta atención plena a la respiración sin intentar cambiarla la atención se centra en la sensación de la respiración entrando y saliendo del cuerpo y cuando surgen pensamientos o distracciones se observan sin involucrarse en ellos y se vuelve a dirigir suavemente a la respiración el objetivo de Sazen no es lograr un estado de relajación o calma instantánea sino más bien cultivar una mente alerta y consciente a través de la práctica regular se busca desarrollar una mayor claridad mental presencia en el momento presente y una comprensión más profunda de la naturaleza de la mente y la realidad es común practicar Sazen en grupos bajo la guía de un maestro Zen hay muchas similitudes pero también hay algunas diferencias similitudes pues que ellos lo que hacen es observar los pensamientos o distracciones pero sin involucrarse en ellos es lo que hacemos también nosotros en los Ishayas nos enseñan a justamente ser un testigo silencioso del movimiento no solamente en el pensamiento sino en cualquier movimiento que surja pueden ser en las emociones nos enseñan a observar las emociones y descansar seguir descansando si vienen sensaciones en el cuerpo los Ishayas nos enseñan a simplemente primero nos enseñan que las sensaciones en el cuerpo solo es estrés liberándose es la sanación que ya ocurrió y por lo tanto no tiene caso hacer historias con las sensaciones del cuerpo entonces también se puede decir que a diferencia de aquí que menciona que pues lo que observan son los pensamientos o distracciones nosotros también nos enseñan a observar todo el movimiento y cuando digo movimiento es todo lo que puedo percibir con mis cinco sentidos nos llevan de una atención hacia afuera a una atención hacia adentro nos llevan de ser el enganchador a un observador a un testigo silencioso entonces ahí está una similitud una gran diferencia es que como en otras técnicas que ya expliqué aquí lo que hacen por lo que puedo leer en la meditación Sazen su punto su punto de enfoque o su punto de atención es la respiración y cuando nosotros aprendemos a ascender nuestro punto de enfoque o nuestra atención se vuelca hacia las actitudes de ascensión no hacia la respiración entonces es una gran diferencia que es importante mencionar otra similitud y yo creo que yo creo que ese sentido común es que tanto en la meditación Sazen como en la ascensión de los Ishayas se necesita un maestro calificado que te guíe entonces no puedes ahora sí que aprender este tipo de meditaciones por ti solo no sé si alguien de ustedes había practicado la meditación Sazen antes yo no nunca la he practicado eso sí no lo conozco bueno sigamos meditación con mantras la meditación con mantras es una práctica de meditación que involucra la repetición de un mantra que es una palabra o frase sagrada como una herramienta para enfocar y tranquilizar la mente el mantra se repite mentalmente o en voz baja de manera continua y rítmica permitiendo que la mente se centre en el sonido y el significado del mantra y se aleje de los pensamientos y distracciones cotidianas para practicar la meditación mantra sigue estos pasos encuentra un lugar tranquilo y sin distracciones donde puedas sentarte cómodamente cierra los ojos y lleva tu atención a tu respiración tomando algunas respiraciones profundas y relajantes elige tu mantra y comienza a repetirlo mentalmente o en voz baja puedes hacerlo sincronizando el mantra con tu respiración repitiéndolo en cada inhalación o exhalación concéntrate en el sonido y el significado del mantra si tu mente se distrae con pensamientos simplemente vuelve suavemente al mantra continúa repitiendo el mantra durante unos 10 a 20 minutos o el tiempo que te resulte cómodo al finalizar lleva tu atención de nuevo a tu respiración y tómate un momento para sentir los efectos de la meditación la meditación mantra puede ser una práctica poderosa para calmar la mente reducir el estrés y promover la claridad mental sé que Belinda y Mónica son ascendedoras y shayas porque son amigas mías las conozco en persona a las dos y sé que dentro de la ascensión de los shayas hay técnicas que contienen mantras entonces si hay similitud aquí si hay similitud nada más que la diferencia es que nosotros no lo decimos en voz alta como aquí dice o o este o voz baja lo hacemos solo mentalmente entonces si hay similitud pero vuelvo a repetirte aquí en esta medición mantra dice que te enfocas en la respiración y en el mantra y nosotros simplemente en la actitud de ascensión que a veces involucra un mantra y luego lo soltamos y dejamos que pase lo que pase entonces es diferente en relación a que no ponemos nuestra atención en la respiración es otra diferencia pero si hay similitudes definitivamente hay similitudes hasta en los minutos aquí dice continúa repitiendo el mantra durante unos 10 a 20 minutos nosotros nos sugieren ascender 20 minutos en la mañana 20 minutos a mediodía y 20 minutos antes de ir a la cama entonces hasta ahí se parece un poco el siguiente es una meditación que desconocía no la conocía la primera vez que la conozco pero gracias a que busqué pues cuáles son las siete las meditaciones más famosas o más practicadas a nivel mundial esta me salió dentro de las siete más practicadas y se llama meditación Tonglen y aquí dice dar y recibir compasión tiene que ver con la compasión vamos a leer lo que dijo el chat GPT la meditación Tonglen es una práctica budista tibetana que se centra en cultivar la compasión y la generosidad en tibetano Tonglen significa tomar y dar la idea central de esta meditación es tomar el sufrimiento de los demás y enviarles felicidad y alivio a continuación te proporcionaré una descripción general de cómo se lleva a cabo la meditación Tonglen preparación busca un lugar tranquilo y cómodo donde puedas sentarte en una postura relajada puedes cerrar los ojos o tener una mirada suave hacia abajo respiración consciente comienza tomando unas respiraciones profundas y conscientes para relajarte luego establece un ritmo de respiración natural y enfoca tu atención en la sensación de la respiración entrando y saliendo de tu cuerpo tomar el sufrimiento visualiza a alguien que esté experimentando sufrimiento puede ser una persona específica un grupo de personas o incluso todos los seres que sufren en el mundo imagina que inhalas su dolor sufrimiento y negatividad en forma de oscuridad o humo oscuro si te resulta difícil visualizar simplemente intenta cultivar la intención de tomar el sufrimiento de los demás transformar el sufrimiento al exhalar imagina que envías luz amor y felicidad a la persona o personas que están sufriendo visualiza esta energía positiva como una luz brillante que disuelve su sufrimiento y trae alivio y alegría a sus vidas puedes visualizar esto en forma de luz blanca energía dorada o cualquier otra representación simbólica que te resuene repetición continúa respirando de esta manera inhalando el sufrimiento y exhalando la felicidad manteniendo tu enfoque en las personas que estás visualizando puedes imaginar que estás tomando el sufrimiento de todos los seres en el mundo y enviándoles felicidad y alivio ampliación de la práctica a medida que te sientas más cómodo con la meditación Tonglen puedes ampliar tu enfoque para incluir a personas que te resultan difíciles o incluso a ti mismo es importante recordar que el objetivo de esta práctica es desarrollar la compasión y la generosidad hacia todos los seres sin importar quienes sean recuerda que la meditación Tonglen es una práctica que requiere tiempo y paciencia para desarrollarse puede ser desafiante tomar el sufrimiento de los demás pero al hacerlo cultivamos nuestra compasión y nuestra capacidad para conectarnos con los demás en un nivel más profundo wow se escucha interesante que les pareció a mi se me pareció buena como para practicarla un día y a ver que sucede muy muy interesante pues ahora si que a comernos el chocolate Belinda en lugar de hablar del chocolate les parece que lo hacemos me parece me parece excelente bueno pues cerremos los ojos y a practicarlo se ha dicho deja nomás grabarlo en otra sección para que quede como como una meditación guiada